Aske, Aske, Aske Movimiento under rec, rec, colectivo costo cero Entre espectros voy deslizando mi voz Entre muertos soy el final de tu history toys No me importa que llores, descansa bajo flores Que de la muerte me no podrás correr Es lo único seguro en tu vida Un suspiro antes del viaje al más allá Descansa en paz entre mausoleos y bozas Descansa en paz que a nube y te irá a buscar No es vivir, es tener un buen morir El viaje es seguro hacia la necrópolis De carne a hueso, de huesos a tierra Cruces de cemento y el silencio de espera Entre pasillos de muertos sigo Olor a flores secas es lo que respiro Templo de Tánatos, un campo santo Lugar de eterna paz que causa espanto El alma vuela, el cuerpo queda Bañado en fuego o bajo la tierra Así es la life, de repente se apaga El ángel de la muerte te levanta en sus alas De carne a hueso, de huesos a tierra Cruces de cemento y el silencio te esperan Todos de luto una mañana te lloran Y solo vuelven pocos los demás te olvidan Y verás en una caja mientras se abrazan Y secan sus lágrimas Verás que el tiempo solo pasa Morirán las flores y nadie las vendrá limpias Así es la muerte, te llega de repente Puta que te duele cuando se lleva un pariente Esa es la pena, cortando tus entrañas Pa' todos es igual este gran final Calaveras y flores y muchas tumbas Este demonio por la noche como rumba Aquel silencio intimida Voy a ser hip hopper hasta en mi otra vida Entre pasillos, invisible, entre las sombras Y con esa tensión nos podrás escuchar El alma en pena perdida, que vaga Se esconde y se acepta tu boca, se deja mirar Así es la vida, nada seguro Canta el dolor del alma en un tono muy agudo La muerte escucha, la muerte acecha Cuando menos lo sospecha te despacha con su hacha Y verás en una caja mientras se abrazan Y secan sus lágrimas Verás que el tiempo solo pasa Morirán las flores y nadie las limpiará Y verás en una caja mientras se abrazan Y secan sus lágrimas Verás que el tiempo solo pasa Morirán las flores y nadie las limpiará De carne a hueso, de huesos a tierra Cruces de cemento y el silencio te espera De carne a hueso, de huesos a tierra Cruces de cemento y el silencio te espera No! 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 No!